La imagen de la Virgen de Concepción de la Cofradía, de Ciudad Vieja, fue restaurada en la sección de restauración de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, CNPAG. En un solemne y emotivo acto, efectuado el 3 de diciembre de 2021, en el antiguo templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Capuchines, el conservador de la Antigua Guatemala, arquitecto Norma Muñoz Urizar, entregó la imagen a su cofradía. El licenciado Jesús Castillo brindó pormenores de los trabajos realizados, y tanto el párroco como el coordinador de la cofradía agradecieron la restauración. La imagen había ingresado el 9 de junio a los talleres del Consejo, donde fue sometido a una intervención en que se combinaron procedimientos modernos y técnicas tradicionales, para darle fortaleza estructural, y para devolverle su potencialidad. La imagen fue entregada en óptimo estado de conservación. y trasladada en procesión por distintas calles antigüeñas, pueblos y aldeas, hasta el Templo de la Inmaculada Concepción en Ciudad Vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!